¡Torcuato! Quise terminar con mi vida, pero... soy tan cobarde que no pude terminar con todo este desastre. Torcuato, esta no es la solución a nada. Torcuato, dámela. Dámela. Me robaron todo. ¡Masillaron mi nombre! Me están robando, mi amor. No me dejaron nada todos estos años de trabajo arruinado. Tienes que calmarte, Torcuato. Por favor, esta no es la solución a nada. ¿Y vos me vas a dejar? Yo prefiero no seguir viviendo. No, no te voy a dejar. No te voy a dejar ir a la casa de mi madre, Torcuato. ¡Mentira! ¡Mentira! Si vos odiás a tu mamá. Te vas con él. No, Torcuato, no. Te vas con él. ¿No te das cuenta que te está usando, mujer? Que te están utilizando. Hay que calmarte, Torcuato. ¿Cuántas veces estuviste con él? ¿Se besaron? ¿Te acostaste con él? No, Torcuato, tenés que calmarte, por favor. Es el mismo, desde antes de la boda. Decime la verdad. Podés contar en mí. ¡Quédate ahí, quédate ahí! Torcuato, deja eso. No, 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 no. Deja eso, deja eso. Deja eso, Torcuato. Deja eso, Torcuato, deja eso. Deja eso, Torcuato. Deja eso, deja eso. Dámela. ¿Qué quieres dejar? Dámela. Dámela. Dámela, Dámela. Dámela. Dámela, Torcuato. Por Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué la basura! ¡Ay! Así como lo hizo mi papá. No, 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 no. Mi mamá. No, tranquilo, nadie, nadie te va a abandonar, mi amor, mi chiquito. Nadie te va a abandonar, mi hija, tranquilo, mi chiquito. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. ¿Y? Lo dejé acostado, le di un carpanteo. Bueno, yo me voy a ir. Llamo mañana para ver cómo está. ¿Te vas? ¿Te vas? No puedo creer que te vaya, Lucía. Sé un poco más agradecida después de todo lo que él hizo por tu familia, dejarlo así. Ahora, en su peor momento. Alicia, yo también la estoy pasando mal. No sos vos la que está siendo humillada públicamente. La que es acusada frente a la ley. A la que le quitaron todo. Es él, es tu marido. Él estuvo al lado tuyo cuando tu familia pasó por esto. Firme al lado tuyo. En las buenas y en las malas. Porque así son los matrimonios, mi querida. En las buenas y en las malas. Alicia, yo... Yo estoy muy mal. Siento que me voy a enfermar. Ah, mira, vos. Ni siquiera te estoy pidiendo, Lucía, que camines de la mano con Torcuato por la calle si te da vergüenza. Pero no te vayas como una rata. Porque él no se lo merece. Porque vos disfrutaste y disfrutaste mucho de las épocas lindas. De los regalos. Del dinero. Pero aceptaste muy gustosa el dinero para el tratamiento de tu padre. Lo menos que podés hacer por ese hombre es estar a su lado cuando lo necesita y esperar a que se ponga de pie. Perdóname, Alicia, pero no puedo. Si vos te vas es el fin. Si vos te vas, lo destruís. Es el fin de mi hermano y el mío también. ¿Qué tenés que ver vos? Más allá de que tengo que estar atendiendo el teléfono todo el tiempo y de que me persigan a creedores y los diarios y de que estoy embarazada. Es mi hermano el que está ahí arriba. Quebrado. Fuera de sus cabales. Y si eso te afecta a vos, imagínate cómo me afecta a mí. Yo entiendo, Alicia, pero eso es a lo que vos tenés que hablar con tu marido. Él va a saber mejor cómo ayudarte. Yo no puedo hacer nada. No hace falta que pongas el dedo en la llaga, Chiquilina. No es necesario. Sí. Ni siquiera sé de qué lado está Aldo. Y sí, yo podría tener en mi vientre el hijo de un traidor. Pero Torcuato es tu marido. Ese hombre único y maravilloso que está ahí arriba sufriendo es tu marido. Ese hombre que hoy casi se arranca la vida. Es tu marido. Y por humanidad te lo pido, no lo dejes solo. No lo dejes solo, no lo abandones cuando más te necesita. Porque si vos lo abandonás, él se muere. Y si él se muere, yo me muero con él. Quédate, Lucía. Quédate. Quédate. Lucía. ¿Qué hace aquí? ¿Qué quiere? Esta es mi cuadra, vivo aquí. ¿Esta es su cuadra? Que habla como un mafioso ahora. Sí, por aquí hay un mafioso, pero no soy yo. Bruno, vine a la librería un rato porque mi situación en esa casa es terrible. Por favor, ya tengo suficiente. Ya le dije que tiene que irse en cuanto antes. No es tan fácil irse. Lucía, entiéndalo. Está en peligro. Basta de decirme eso, Bruno, por favor. Ya no dormí en toda la noche, tengo palpitaciones, no puedo más. No puedo creer que todavía tenga dudas. Obviamente que tengo dudas. Torcuato trajo un juez y un cura. Todos afirman que sus acusaciones son falsas. Alicia también lo jura. ¿Esos son sus testigos? ¿La hermana de Ferreira y sus lacayos? No son sus lacayos. Vaya al conventillo y pregunte. Raquel dice que es cierto. Gallo, Aldo, Córdoba. Pregúntale a Francesca a quien mató a su marido. Esos son todos amigos suyos, Bruno. Torcuato trajo un juez de la nación, un juez honorable. Vaya al cementerio, hable con el sepulturero. Pregúntele por la tumba de mi hermana y le dirá... Bruno, por favor, Marta. Marta, me estoy por volver loca. Usted dice que corro peligro cerca de Ferreira. Yo le digo que corro peligro porque me estoy por volver loca. Usted me acusa de no creerle y torcuato. Me acusa de que lo estoy dejando en su peor momento. No puedo más. No puedo más para no volver loca. ¿Qué pasó? Si usted me hubiese dicho todo esto el primer día, yo jamás hubiese dudado. No, si de repente viene un inmigrante pobre y sucio y le dice que su prometido es un asesino y un traficante de mujeres lo hubiera creído, sea honesta. No sé, Bruno, no sé, pero ahora es demasiado tarde. Voy para atrás y recuerdo todo lo que usted insistió, cómo apareció en todos esos lugares misteriosamente. En mi compromiso, en la Richmond, en la casa de campo, en el natatorio. Fue usted el que sembró esta duda, usted hizo las cosas mal. ¿Pero qué quiere que le dijera si al principio no la conocía y después me enteré de que su hermano era el asesino de mi hermana? ¿Qué haces con más razón, Bruno? Me debería haber avisado que yo estaba expuesta a esa gente. No podía. ¿Y si le contaba a Torcuato o a su hermano? Entonces fue usted el que dudó sobre mí. ¿Cómo no entiende que yo ahora duro y desconfíe? Porque estamos enamorados. Si no le crea a nadie, créale a lo que siente cuando la miro, cuando la toco, cuando la abrazo. Lucía, con usted, pasé la noche más feliz de mi vida. Nos hemos amado. ¿De verdad cree que yo sería capaz de hacerle este daño? ¿De decirle que huya si no fuera cierto? No la puedo mentir. No se puede fingir tanto amor. Basta, Bruno, por favor, basta. Por favor, al menos deja de creer en Torcuato. Torcuato ya intentó suicidarse. Solo un hombre débil y acorralado haría una cosa así, no un mafioso delincuente, como usted dice. Todo esto es mentira. Torcuato es capaz de matar, no de matarse. Todo esto lo está haciendo para manipular nada más. No, por favor, basta. Fue un error venir. Lucía. Gloria, ¿puede venir a retirar esto de una vez, por favor? Para que paga unos servicios. Miren quién llegó. Hola, mamá. La esposa del hombre del momento llegó. No sé si es conveniente que estés aquí, hija, ¿eh? Tu esposo está acusado de cosas muy graves. Tu presencia nos compromete a todos. Basta, mamá, por favor, no empieces. Venga a buscar a Lidia, ¿dónde está? Hoy tu hermano estuvo toda la mañana, tu pobre hermano, tratando de ver cómo ayudaba a Torcuato. Tu marido que está acusado de ser un delincuente múltiple gracias a la obra de teatro que montó tu amante. Te pido, por favor, que no hable sobre el tema porque nadie sabe cómo fue. Te pido un poco de respeto. ¿Respeto? ¿Vos me pedís respeto? Está bien que Torcuato es un ladrón de gallina, pero yo pienso en vos, chiquita, que te estuviste revolcando con ese buscabidas que te usó para vengarse de tu marido y a mí me da pena, mi amor, ¿eh? Se me rompe el corazón, te aseguro. Y pienso en la puntería que tenés para elegir hombres. Dos, dos delincuentes, dos. Vos deberías ser del AMPA. Basta, mamá, por Dios. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente de ese pordiosero cuando venía y se metía por la ventana. Venía a visitarte e insistía, insistía. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se atreva a enfrentarse a Ferreira por una mocosa que apenas conoce? Ahora entiendo todo. Te usó, hija. Te usó como espada. Y vos me hablabas de amor. Te juro que no sé si reírme o llorar. Mamá, por favor, ¿podés tener un poco de piedad? Basta, ya está. Es que tengo miedo, hija. Tengo mucho miedo. Bueno, vos no habrás sido cómplice de todo esto. ¡Basta, mamá, terminala! ¿Qué pasó? Nada. Tu hermana. Lo de siempre. Tira la piedra, esconde la mano y después viene acá pretendiendo que yo la cobije. Vamos al cuarto, Lucía.